Sabes, quizás pienses que no te quiero, pero si tú me dejas, no voy a llorar No voy a llorar, si es que tú me dejas Si es que tú te alejas, me quieres dejar, no te des hogar Si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no te voy a llorar No voy a llorar, si es que tú me dejas, si es que tú te alejas Me quieres dejar, no te des hogar, si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar Por ti, no debo llorar Por ti, no debo sufrir Por ti, no quiero llorar Por ti, no voy a sufrir Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor Ya no regreses Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor Por ti, no voy a llorar Ya no regreses Por ti, no debo llorar Por ti, no debo sufrir Por ti, no quiero llorar Por ti, no voy a sufrir Porque estoy cansado Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor Ya no regreses Porque estoy cansado De tus desengaños Cuando tú te vayas, por favor Ya no regreses Cuando tú te vayas, por favor Ya no regreses Por ti, no despedida Ya no regreses Por ti, no regreses Porque estoy cansado De tus desengaños Porque te vayas Pocaohite